Vamos a introducir el webinar de hoy. Hoy vamos a ver el webinar titulado COA, funciones de configuración y funcionalidades. Esta es la segunda clase que vamos a hacer sobre este programa, porque el año pasado lo hicimos ya uno, que impartió José María Carrión, en el que vimos sobre todo opciones de instalación de este programa, que es un software libre, un sistema integrado de gestión de bibliotecas. Y ahora lo que vamos a ver es más las opciones de configuración y algunas funcionalidades más detalladas de esta herramienta. Y bueno, para ello voy a poner aquí ya aquí la presentación. Para ello tenemos esta noche a Alicia Sillés, que está en España, a los que sois de fuera y a lo mejor la conocéis, entre Valencia, Castellón y Madrid, está un poco en todas las partes. Y bueno, ella es diplomada en biblioteconomía y documentación por la Universidad de Salamanca, licenciada en documentación con la Universidad Politécnica de Valencia y máster en contenidos y aspectos legales de la sociedad de información. Trabaja en más medios como responsable del departamento de servicios y soluciones documentales. Además es profesora asociada en la Universidad Politécnica de Valencia y consultora en la UOC en la Universidad de Salamanca de Cataluña. Y además, pues si no fuera suficiente con todo lo que tiene, es presidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana. Y bueno, la verdad que ella es una experta en coja y yo creo que es la persona idónea para hablarnos sobre este software que es muy útil para todos aquellos que tienen una colección de su biblioteca y que quieren hacer pues la gestión, las tareas propias de una biblioteca, ¿no? De sea, de tamaño que sea. Y bueno, ver a Alicia que nos cuenta de cómo podemos adentrarnos esta herramienta, conocerla un poquito más. Creo que incluso nos va a ofrecer una demo por si queremos probar con un usuario y tal, que lo veo muy interesante para que podamos conocer un poquito mejor la herramienta. Y bueno, Alicia, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en socialbiblioteca. Gracias también a todos los que nos estáis siguiendo esta noche en directo. Y ya te dejo con los mandos de la clase. Yo estoy aquí al otro lado. Vamos aquí, pues, necesitas cualquier cosa, pero voy a apagar mi cámara para que puedas tranquilamente impartir la clase. Y bueno, como siempre, vamos siguiendo el chat. Para todos aquellos que tengáis preguntas si queréis ir consultando lo que sea Alicia, pues lo voy a ir anotando para al final de la clase hacerle todas las preguntas que tengáis. Aparte, vamos a estar como siempre en Twitter con el hashtag socialbiblioteca y también por allí podéis comentar lo que queráis, presentar la clase, preguntar dudas, lo que sea, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí y todo eso, Alicia. Bueno, pues, muy buenas noches a todos y muchas gracias en primer lugar a Paula y a María por este proyecto de socialbiblio tan interesante. Y bueno, y esta noche agradeceros a todos que hayáis sido tan puntuales y que os vayáis incorporando porque yo creo que cojas uno de los softwares que puede ser muy, muy útil para la gestión de bibliotecas y es software libre, pero no es un hermano pequeño, ¿no? Ahora ya cada vez más es una solución, ¿no? No es la idea de software libre, es más fácil de implementar, más barato, más... No solo eso, sino que además también tiene una gran cantidad de funcionalidades y prestaciones como voy a intentar explicaros hoy, ¿no? Lo primero que quería dejaros, ahora no podemos clicar los enlaces, pero os lo he dejado para que mañana en la presentación sí que podáis descargarlos, ¿no? Son cuatro o cinco enlaces que son fundamentales. En primer lugar es toda la información de la comunidad y del software, que no es el enlace general, pero también quería acercaros a la wiki de Koja, que es el sitio donde se comenta y se escribe absolutamente todo lo que va a pasar con Koja y lo que está pasando, ¿no? Funcionalidades, equipos de desarrollo, todo lo que tiene que ver con el roadmap de la aplicación está en esa wiki, ¿no? Además, también está el Bookzilla que nosotros llamamos, ¿no? Que en realidad es una aplicación que gestiona todos los errores o nuevas funcionalidades que van a incorporarse en futuras versiones de Koja, ¿no? Es muy útil, sobre todo, si queremos saber qué va a pasar con RDA, qué va a pasar con RFID, qué va a pasar con… porque vamos viendo todas las funcionalidades que se quieren ir incorporando en futuras versiones. Y luego, por supuesto, os recomiendo la lista de correos, si realmente estáis interesados, la general, hay muchas más, está la de desarrollo, la de parches, hay muchas más, pero la general es donde la gente también comenta sus necesidades y empresas, bibliotecas y instituciones dan respuesta a consultas y dudas que tienen, ¿no? Y luego, finalmente, quería daros estos dos enlaces de una demo que Más Medios hemos habilitado para que cualquiera que nos pregunta o cualquiera que quiere indagar un poquito más sobre la aplicación, pues hemos instalado. Claro, tenéis que entender también que es una demo, ¿no? Y ahí hay cantidad de cosas de las que todo el mundo que ha querido ha empezado a catalogar, a hacer recomendaciones y a hacer cosas, pero creo que es muy interesante porque es una forma muy chula de aprender un software, ¿no?, de las funcionalidades que tienen un software. Además, también lo utilizamos, y ya que si hay por aquí algún profesor de universidad al que le interese o algún alumno que pueda comentar, lo utilizamos con la Universidad de Valencia para que la gente que tiene catalogación automatizada o que tiene asignaturas relacionadas para que puedan trabajar sobre esta demo. Entonces, simplemente tendréis que hablar con nosotros y os habilitaríamos la opción, ¿no?, para trabajar. Bien, pues, de estas las presentaciones, quería ya empezar a deciros cuatro o cinco cosas que igual damos por entendidas o por sabidas, pero la gente que no conocéis muy bien la herramienta, pues os será muy útil, ¿no? Lo primero es que es un sistema integrado de gestión de bibliotecas y que cuenta con todos los módulos. O sea, hasta la versión 3 de Coja es verdad que solo teníamos el módulo de catalogación o de circulación, pero desde la versión 3 se han ido incorporando adquisiciones, publicaciones periódicas, informes, herramientas, o sea, hay cantidad de opciones y de funcionalidades dentro de Coja. Una cosa también muy interesante y es que es un sistema multilingüe y traducible. Originalmente se desarrolla en inglés y luego se traduce al resto de idiomas. Bien, en España hay un importante esfuerzo para traducir al catalán y para traducir a la euskera. De hecho, he visto a Pedro por aquí conectado y es verdad que ellos, desde la Fundación ED, han colaborado también en la traducción de Coja a la euskera. La traducción es totalmente libre y totalmente abierta a todo el mundo que quiera realizar. Luego hay otra parte muy importante de Coja, según vaya hablando yo, os daréis cuenta de que Coja tiene dos bases de datos. Por un lado, una base de datos SQL, que es toda la parte relacional del sistema, y por otro lado una base de datos Zebra, que es la base de datos documental, que es la que indexa todo el contenido, todo el mark. En Francia, Biblibre ha hecho una opción para incluir Soler, quitando Zebra y poner Soler como base de datos documental. Y está funcionando en la Universidad de Limón, si no me equivoco. Pero bueno, inicialmente, por defecto, la que vamos a ver hoy, Coja tiene dos bases de datos, MySQL y Zebra. Luego, tiene toda una cantidad de APIs y de conexión con proveedores externos, como os voy a ver. Y una cosa también muy importante que la diferencia es que Coja es totalmente web. Lo vais a ver en la demo, en el OPAC y en la Internet. Es totalmente web. Todo el uso de los módulos se hace por permisos de los usuarios, como ahora os explicaré. Todo lo que vamos a hacer no necesitamos tener instalado nada en nuestro navegador. Y, finalmente, otra de las bases que más nos gusta de Coja es que responde a muchos estándares, tanto bibliotecarios, es decir, MAR21, Unimark, todo el protocolo de conexión 739, SRU, OAI, SIP, NCIP. Son todos los protocolos que usamos para las aplicaciones documentales. Y, luego, también todos los estándares de la web, HTML, CSS, HACCP. Y, muy interesante, desde esta última versión 3.14, el tema de esquema ORG para proporcionar más visibilidad a nuestro OPAC. Y esto es un tema muy interesante que se incluye desde esta versión 3.14. En principio, como ya os he comentado, estos son todos los módulos del OPAC. Bueno, cuando yo me comenté con Paula y con María la idea de hacer este webinar, claro, yo dije, madre mía, ¿en una hora o voy a hablar muy rápido o no voy a ser capaz de contar nada de Coja porque hay cantidad de cosas que me gustaría contar, ¿no? Pero, bueno, finalmente lo que he hecho es, no voy a seguir, voy a intentar seguir más o menos este orden, pero no voy a seguir todas las funcionalidades de la aplicación, ¿no? Lo que he hecho es, por nuestra experiencia de clientes y por las consultas que se reciben en las listas, he ido seleccionando los aspectos más importantes y los que a mí también me parecen siempre más importantes para hacer una media, ¿no? Aquellos que ya sabéis algo de Coja, podáis aprender un poco más y aquellos que no sabéis nada de Coja y queráis entender o conocer más la aplicación, os hagáis una idea del potencial de la aplicación, ¿no? Entonces, os digo, voy a hablar un poco de todos estos módulos que veis en pantalla, pero igual no profundizaré demasiado porque me gustaría que os quedéis con esta idea global, ¿no?, de funcionalidad. Y algunas las voy a ir mezclando como podéis, como vais a comprobar. Bien, si empezamos con la administración, el módulo, cuando nosotros siempre decimos que Coja es un sistema muy escalable y es que realmente es un sistema muy escalable porque tenemos estos tres factores que pongo aquí, es decir, en la parte de preferencias del sistema, la parte de parámetros básicos de la aplicación y la parte de los otros parámetros o parámetros adicionales, ¿no?, que hacen que nos adaptemos a las necesidades de cualquier biblioteca. Las preferencias del sistema, como ahora veréis, esto es una pantalla de preferencias del sistema. Hay, no sé cuántas, pero hay muchísimas preferencias del sistema cuando los traéis a la demo, o sea, están agrupadas por contenido, ¿vale?, adquisiciones, son las pestañas que tenemos en la parte izquierda, adquisiciones, administración, autoridades, catalogación, son todas las preferencias del sistema que nos ayudan a configurar la funcionalidad de la aplicación, ¿no? No las vamos a ver ahora porque hay tantísimas que estaríamos aquí, vamos, hasta mañana. Lo que he ido haciendo es, para cada una de las cosas que voy a comentar, para cada uno de los módulos, he ido destacando algunas preferencias que son interesantes, ¿no?, para que también entendáis el funcionamiento de estas preferencias. Bien, si entramos a los parámetros básicos, como en cualquier sistema integrado de gestión de bibliotecas, los parámetros básicos que tenemos son, por un lado las bibliotecas, por otro lado los usuarios, y por otro lado los ítems, ¿no? Sin estos tres no hay sistema integrado, ¿no?, porque los ítems están en bibliotecas y los usuarios pertenecen a bibliotecas, y toda la circulación se hace en estas tres entidades, ¿no?, digamos que son las básicas. Bien, para crear las bibliotecas es muy fácil realmente simplemente indicar los datos de esa biblioteca, nombre de la biblioteca, dirección de la biblioteca, un código de la biblioteca. Como veis, por ejemplo, uno de los ejemplos es que tenemos una biblioteca que es catalogación automatizada, bien, pues esta biblioteca es la que usan los alumnos para aprender a catalogar, ¿no?, y así el profesor puede controlar todos los ítems que están agregados a esa biblioteca, ¿no? Bien, una de las preguntas que se reciben mucho en las listas es si Coja puede dar soporte o no a una red de bibliotecas. Bien, por supuesto, la respuesta es por supuesto, ¿no? Las bibliotecas serían, cada una de las bibliotecas de la red estarían dadas de alta en esta, o tendríamos que dar dadas de alta en esta pantalla, ¿no? También es cierto que Coja nos ofrece la posibilidad de crear grupos de bibliotecas para incluir en dominios de búsqueda. Esto es útil sobre todo para, por ejemplo, para incluir, cuando hay varias bibliotecas, para incluir en el buscador, como veremos en la cabecera, incluir en el buscador la biblioteca en la que queremos buscar, ¿no? Podemos hacer esto, pero en principio, además, tendríamos algunas preferencias del sistema, que son, como podéis comprobar, bastantes, que controlan la independencia de todas esas bibliotecas, porque, por ejemplo, una instancia de Coja para tres bibliotecas, pero que no van a compartir usuarios, no van a compartir permisos, no van a compartir nada. Se puede dar el caso, y tendríamos que incluir la preferencia del sistema Independent Branch, que es la segunda preferencia del sistema que marco aquí, voy a coger el puntero para ir marcando, ¿veis? Esta preferencia del sistema marcaría la independencia total de las bibliotecas, ¿no? Luego, estas preferencias de aquí abajo marcarían, cuando no queremos ser independencia, marcarían la relación entre bibliotecas para temas de circulación, de... ...los tipos de funcionamiento. O sea, que a la pregunta, a las primeras preguntas que planteamos para el webinar, ¿Coja responde para una red de bibliotecas? Sí, totalmente. Y el funcionamiento sería este. Bien, la tercera entidad, como habíamos dicho, es los usuarios, ¿no? Coja permite la creación de tantas categorías de usuarios como nosotros necesitemos. Es decir, aquí, la biblioteca, por ejemplo, somos una biblioteca universitaria y queremos hacer una distinción entre usuarios estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, profesores, profesores o PAD, queremos hacer toda esa distinción, ¿no? Pues podríamos crearlas según nuestras necesidades. Ahora sí, Coja te pide que a cada una de esas categorías los asocies a un tipo de usuario. Y fundamentalmente los tipos de usuarios que puedes usar son los adultos, niños, profesionales, instituciones y staff, ¿vale? Y personal. Porque, otra cosa que he comentado, que es 100% web, el staff, y lo veremos un poquito más adelante, el staff comparte base de datos con usuarios. Es decir, solo hay una tabla de usuarios. La verdad es que cada uno somos de una categoría y tenemos unos permisos distintos, como os iré enseñando. Pero, en principio, podemos configurar todos los tipos de usuarios que queramos, ¿vale? Es una de las cuestiones que, como veis, esto es el ejemplo de la demo, pero hay cantidad de cuestiones. Aquí, Coja se va a adaptar perfectamente a lo que nosotros necesitemos. Bien. Y, por último, los tipos de ítem, pues lo mismo, ¿no? Creamos el tipo de ítem, le asignamos un icono, un código, decimos aquí si es para préstamo o no. Luego, cuando veamos las reglas de circulación, veremos también la relación con el tipo de préstamo que se puede asociar. Y luego, si pusiéramos cost, si tuvieran coste o tuvieran algo, se podría configurar aquí, ¿no? Para calcular las multas y todo esto por los retrasos. Bien. Finalmente, en la parte de administración, me gustaría hablaros de lo que nos llamamos parámetros adicionales u otros parámetros. Aquí, también, Coja es muy amplio, ¿vale? Estamos hablando de plantillas de catalogación, de servidores Zeta, de servidores OAI, perdón, de los valores autorizados. Yo voy a comentar aquí cuatro funcionalidades que me parecen interesantes porque luego, en el módulo de catalogación y otras, iré nombrando otras, ¿vale? Entonces, voy aquí a nombrar solo el tema de los valores autorizados, que es una cuestión que también es otra de las características que nos ofrece mucha flexibilidad, ¿no? En los valores autorizados nosotros podemos crear listas cerradas de valores para utilizar en varias partes de la aplicación, ¿no? Por un lado, podemos crear valores autorizados para completar la información de los registros o de los ítems, por ejemplo, las localizaciones, las colecciones que quedamos. De manera que nosotros definimos todos los valores que pueden tener posibles localizaciones y, a la hora de catalogar, el usuario solo podrá seleccionar esas localizaciones, ¿no? También para definir estados, ¿no? Lo típico de se presta, no se presta, está en la oficina de personal, pues todo eso también lo podemos definir con valores autorizados, dependiendo de las necesidades de cada biblioteca. Y otra cuestión nueva de la 3.14, de la actual versión estable de COJA, es que ya se han incluido las reservas para los asociados con departamentos y con cursos, ¿no? Entonces, aquí, en los valores autorizados, definiremos los departamentos y los periodos o las asignaturas para que la bibliografía asociada se pueda reservar en los alumnos que van a participar. Bien, otros valores autorizados, otros parámetros interesantes, el tema de la configuración de servidores Z. Esto también es un tema muy preguntado y muy recurrente en las listas. En principio, para dar de alta a los servidores Z, solo tenemos que implementar los datos de conexión, ¿no?, de ese servidor. Pues, en este caso, he elegido como ejemplo el de la Biblioteca Nacional de España, que nos da en su puerto el nombre de la base de datos, que trabaja en MAR21 y que los caracteres, la codificación es UTF-8. Bien, con esto lo tendríamos dado de alta y después, en la parte de catalogación, podríamos seleccionar ese servidor para buscar registros e importarlos. Bien, otro problema asociado al uso de servidores Z que depende de la configuración, pero también es un poco por los datos que se van almacenando o las migraciones. El tema de los caracteres, ¿vale? En principio, muchas veces nos ha pasado que cargamos un registro y los acentos, las señes, cualquier cosa que con UTF-8 no tenemos problemas, se nos están cargando en la base de datos. Bien, son datos, es por el dato de origen. O sea, tendríamos que, a la hora de cargar el registro, solucionar, o sea, antes de importar realmente el registro, cuando visualizamos y previsualizamos en los campos, antes de darle a guardar, solucionar todo ese problema de carácter, ¿vale? Porque si no, lo vamos a heredar dentro de la base de datos. Bien, otros parámetros, la configuración del servidor OI. Aquí, por ejemplo, es una de las cuestiones también más interesantes de COJA y es que es la conexión OI porque pocos sistemas integrados de excepción de bibliotecas tienen esta posibilidad, ¿no? Y actualmente proyectos como el punto de consulta único, tanto los COJA como los Publish, que son sistemas hermanos de COJA, no han tenido ningún problema para adherirse e interoperar con otras aplicaciones, ¿no? En principio, la configuración de OI de COJA es muy básica, es muy sencilla. En esta parte de los parámetros adicionales lo que creamos son los sets de, sabéis que el protocolo OI, o diga que tu repositorio esté dividido en sets. Bien, pues aquí lo que haríamos sería crear estos sets y lo que nos deja COJA es crear los sets en función a algunas correspondencias. O sea, yo aquí en la demo como ejemplo puse que están por dimensión de responsabilidad CAC y ES, ¿no? Ahí me crearía un set con los registros que cumplieran esa coincidencia. Además de configurar aquí los sets, tenemos que ir a las preferencias del sistema para, en esta preferencia, o sea, en OI PMH activaremos realmente el servidor. En esta le daremos el ID del servidor. En esta otra le pondremos el fichero de configuración, es decir, si lo vamos a dar en Dublin Core, lo vamos a dar en Mark o en Mark.xml. Y en esta configuraremos el número de restos máximos que voy a dar para cada recolección, ¿no? Pero, bueno, insisto, el tema del OI es una de las cuestiones que hace que COJA también sea interoperable y pueda participar en cualquier tipo de proyecto colaborativo que esté utilizando esta tecnología, ¿no? Además del 139 que ya hemos visto. Bien, pues para ir un poco rápido me voy a pasar ya, voy a seguir hablando de parámetros adicionales como son las plantillas, pero ya voy a pasarme al módulo de catalogación. Bien, no voy a entrar en cómo catalogamos en COJA porque sería también dedicarle mucho tiempo porque al final también es aprenderte un poco la mecánica, pero sí que voy a dar las cuestiones que creo que son más básicas o que por experiencia más nos han preguntado, ¿no?, a México más medios. Bien, lo primero es definir las plantillas de catalogación. Definir una plantilla de catalogación, lo primero me gustaría también explicaros un poco el concepto. La plantilla de catalogación es el formulario que va a tener el catalogador para insertar los datos, ¿no?, para catalogar. Entonces, claro, una de las cosas que a mí más me sorprende cuando vamos trabajando, ¿no?, que lo primero que me dicen es, Dios mío, ¿cuántos campos? Quítamelos todos. Estos yo no los voy a gastar, quítalo todo, ¿no? En fin, hay un criterio, o sea, hay una forma de trabajar que yo creo que es más sensata, ¿no? En vez de quitar, en la configuración de las plantillas podemos ocultar los campos o podemos decir que tengan valores autorizados y valores predeterminados para que no haya que rellenarlos en el momento de la catalogación. Entonces, esa es la utilidad real de las plantillas, ¿no? Os voy a enseñar un poquito qué posibilidades tenemos para cada campo y para cada subcampo, pero esto es totalmente exportable a crear las plantillas que realmente necesitéis, ¿no? No está vinculado ni a ningún tipo de ítem ni a nada, si en una biblioteca queremos crear una única plantilla de catalogación para todo el mundo, se puede crear, o sea, no hay y podemos eliminar el resto de plantillas. Estas son las plantillas que tenemos disponibles en la demo. Una cuestión muy interesante que se incluyó a través de un desarrollo para COBLY es la posibilidad de que veis aquí de exportar las plantillas, ¿no? Esto lo hicimos tres de más meses para el proyecto COBLY y es que cuando quieres hacer cambios, o sea, muchos cambios en una plantilla, aquí, como veréis, se hace un poco farragoso, ¿no? Entonces, esta posibilidad nos hace, podemos exportar estas plantillas en Excel o en un formato mucho más manejable, podemos hacer los cambios eliminando campos allí o cambiando valores y después volver a importar desde esta funcionalidad, ¿no? Pero, bueno, os voy a enseñar ahora en la siguiente diapositiva las cuestiones básicas que podemos hacer en el tema de los campos, ¿no? Para que nos muestren o no nos muestren campos. En estructura MAR, cuando cliquemos en estructura MAR, lo que veremos serán todos los campos que tenemos en esa plantilla, ¿no? Cuando yo le busco el campo 100, que es este ejemplo que he hecho, le he puesto el 100, lo que me muestra son todos los subcampos que puede tener asociados, ¿vale? Tanto los numéricos como los alfabéticos dentro del MARC normal y corriente, ¿no? No hay aquí nada extraño. Entonces, cuando yo quiero realmente modificar, lo que yo quiero realmente modificar son estos contenidos, ¿no? Es decir, los nombres y las funcionalidades de cada uno de los subcampos. Bien, pues entonces le daré a editar los subcampos y me aparecerá esta pantalla. Tengo en pestaña los mismos subcampos que habíamos visto y luego tengo tres opciones. Las básicas, las avanzadas y otras opciones, ¿no? Entonces, en las básicas puedo cambiarle el nombre para la interfaz del bibliotecario o podemos también cambiarlo para el OPAC. Y podemos decirle si es repetible o si es obligatorio. Bien, repetible o no repetible, nosotros no lo marcamos, lo marca MARC, lo marca el propio MARC21. Pero si es obligatorio o no, en nuestra biblioteca sí que lo podemos marcar nosotros. Entonces, todo campo que esté marcado aquí, después, hasta que no guardemos un dato, no nos va a dejar guardarlo. Después, tenemos también las restricciones avanzadas, valores predeterminados. Por ejemplo, siempre se me ocurre el campo 040, $T, donde podemos poner por defecto el nombre de nuestra agencia, ¿no? catalogadora, y siempre, si lo dejamos aquí por defecto, luego, en la catalogación, ya los catalogadores no tendrán que rellenar ese campo porque siempre es el mismo valor, ¿no? Y esto es bastante útil para eso, la verdad. Después también marcaremos dónde es visible ese campo. Y aquí está el enlace de ese campo con la base de datos de COJA, que eso os lo voy a explicar en las siguientes diapositivas, ¿no? Y, finalmente, tendríamos también, como otras opciones, que es asignar a este campo, le podríamos asignar un valor autorizado de los que hemos creado antes en los parámetros adicionales. Por ejemplo, si fuera el campo de localizaciones, aquí tendría un desplegable, donde seleccionaría el valor predefinido, localizaciones. Y así, en la plantilla de catalogación, solo me saldrían las opciones que yo he creado. En este caso, como es el campo 100 dolará, lo que dice es que está vinculado a una autoridad de nombre de persona. Si fuera un 110 dolará, aquí tendríamos que está vinculado a una autoridad de nombre corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la plantilla de catalogación, como veremos, nos aparecerá la opción de un plugin que nos permite buscar la autoridad e insertarla. ¿Vale? Si con todas las autoridades, en el 650 dolará, pondríamos también la vinculación al topic, ¿no? A las materias. Y después, por último, los plugins nos permiten relacionarlo con, pues por ejemplo, hay plugins con programitas que generan el contenido del campo. Pues todos los campos ceros o los campos, por ejemplo, el código de barras, ¿vale? Hay funcionalidades dentro de COJA que permiten implementar este campo. Bien. Para terminar con las plantillas, me gustaría hacer dos reflexiones, ¿no? Por un lado, la facilidad que tenemos los bibliotecarios para crear una plantilla con los campos que necesitamos y no dependemos del informático que nos cree o que nos enseñe o que nos... Y directamente tú vas, seleccionas el campo, lo modificas, lo muestras y ya lo tienes incluido en tu base, ¿no? En tu base de datos, que en muchos sistemas incluir un campo más o ocultar un campo se hace farragoso. Cuando no, imposible para nosotros y tiene que ser un informático, ¿no? El que lo haga o la propia programación de la aplicación. Y por otro también es interesante el tema de que con esta facilidad actualizar el MARC, es decir, seguir las updates del MARC, no son tan complicadas porque de una update a otra update, pues pueden modificarse tres campos, cuatro, cinco, no sé, diez, pero son campos muy... O sea, es un volumen de campos muy alcanzable. Entonces, se permite tener actualizado el MARC con las updates de la biblioteca al Congreso, ¿no? Que yo creo que también es muy interesante. Bien, finalmente, lo que tenemos que saber también es que, como os he dicho antes, tenemos dos bases de datos, la base de datos de Cebra y la base de datos de MySQL. Bien, pues en estas tablas hacemos la relación de los campos del MySQL con los campos del MARC. Una vez tengamos esto todo hecho, os recomiendo que hagáis una prueba de validación de plantillas. Es un test muy sencillo, es un enlace también dentro de los parámetros adicionales, donde nos va a decir si todo está bien o no está bien. En este caso, la demos de más medios, nos tenemos todo ok. E importante también, antes de entrar en esto, es como recomendación también general para las plantillas, prohibido tocar los ceros y los nueves. ¿Por qué? Los ceros porque son campos de control y muchos de ellos están vinculados a plugins, con lo cual no cambiéis la configuración de los ceros, porque nos pueden dar inconsistencias en el MARC. Y los nueves hay que quitarlos, hay que trabajarlos con mucho cuidado, porque aunque son campos locales, justamente son los que utiliza COCA para todo el tema relacional. Por ejemplo, toda la información del ítem la almacena en un 952 o en un 942. El tema del número de ítem o el número de ítem lo almacena en un 999. Entonces, nosotros podemos pensar, uy, el 999, no nos hace falta, lo eliminamos. Y nos estamos cargando una funcionalidad muy importante dentro de la recomendación general. No toquemos los ceros y no toquemos los 9 en las plantillas. Bien, para seguir con la parte de catalogación, desde las preferencias del sistema vamos a poder indicar nuestro código de MARC y los lenguajes para el campo 008. También podemos definir si queremos que cojan automáticamente los genéricos de barras o no. Luego, otra de las cuestiones que todo el mundo siempre pregunta y que te hace es para construir la vista y el CBD que se ve después en el LOPAC. Bien, hay toda una, como veis, esta es un poco la estructura que gasta. Yo solo he cogido el campo 245 para que veáis un poco cómo definiríamos. Pero, en principio, la puntuación no hace falta meterla porque en la visualización del CBD ya le estamos diciendo que me ponga los dos puntos, que me ponga la barra, ¿vale?, que los separe. No nos hace falta meterlo en la catalogación. Bien, luego, también otros campos muy relacionados son el número de control, utilizado el 001 en los $W, que eso es lo marca MARC, pero podemos decidir si lo gastamos o no lo gastamos. Y otra muy interesante, que también tiene su polémica y dependiendo de la biblioteca o de cómo que se funcione, se usa o no se usa, que es la que al escribir un registro bibliográfico, la autoridad que tú escribas en un 650 generará una autoridad 150 sin necesidad de validación. Lo único que hace es que se almacena con una nota, con un 670, que dice que la autoridad se ha creado desde el registro bibliográfico. En principio, a mí me parece muy útil, sí, creo que es muy útil. El problema es cuando la biblioteca en la que estamos catalogando tiene una única persona que hace control de autoridades y el resto no puede hacer ese control. Entonces, es verdad que es recomendable que esta variable esté apagada, no esté encendida. Pero como utilidad yo creo que sí que es muy útil, porque además cuando vas a dar una autoridad que está duplicada, el sistema te avisa, te dice, oye, que esta ya la tienes, entonces te la enlaza. Y eso es realmente interesante, ¿no?, de la catalogación. Bien, seguimos. ¿Cómo hacemos esa vinculación de autoridades? Bien, os he dicho antes, prohibido tocar los 9. Bien, pues el subcampo 9 es el que Coja utiliza para enlazar las autoridades, tanto en los 100 como en los 600 como en los 700, ¿no? Entonces, cuestiones que tenemos que revisar, pues como hemos visto, ¿no?, que el campo que yo voy a catalogar, o sea, el 100 dolará, que lo voy a enlazar con una autoridad, realmente me llame a un tesoro, ¿no?, que llama Coja, es decir, a una lista de autoridades. Y después que las variables del sistema de autoridades estén incluidas, ¿no? Vale, este es el ejemplo, ¿veis? Para, nos sale en el 100 dolará, nos saldría este símbolo, que es el que nos abre el plugin, aquí, por ejemplo, para buscar en nombres de personas. Yo aquí, en el ejemplo que os ponía aquí en la transparencia, busqué el viralindo, ¿vale? Y me salen unas cuantas, con lo cual detecto que es el viralindo, la elijo y directamente se inserta y se hace esa relación, se pone automáticamente el número en el dólar 9, ¿veis? Yo creo que es bastante sencillo la vinculación. Bien, otro tema que también es muy polémico que todo el mundo siempre nos pregunta es el tema de la catalogación analítica. Bien, en principio, la catalogación analítica no es una funcionalidad o no de Coja. En realidad, la catalogación analítica son los campos del MART, que el MART nos dice que utilicemos para catalogar autoridades, ¿no? En principio, las claves que son, el analítico, tenemos que indicar la fuente en el 773 y en el dólar W tendremos que poner el 001 de la fuente. Actualmente, bueno, para COBLI se hizo un desarrollo donde en la administración del sistema podemos seleccionar que el 001 se genere automáticamente. Bien, este parche, al ser enviado a la comunidad Coja, fue muy bien acogido, pero en realidad empezó a generar un debate sobre cómo realmente tenía que estar generado este 001. Total, que, por ejemplo, la generación automática del 001 está en COBLI, pero no está en Coja porque estamos decidiendo cómo realmente se va a incorporar esta función. Pero bueno, en principio, hacemos la vinculación con eso, tal como nos dice Mark. Ojo, tenemos que tener controlada esta preferencia del sistema, es decir, decirle que sí que utilice el dólar W para hacer la relación entre registros. En el 773 lo tendremos que sacar en la plantilla, lógicamente, como hemos visto. Una cosa que sí que es interesante es que en el 773 pongamos el primer indicador con valor cero, y esto por qué es, porque si no, después la visualización que Coja nos da no nos va a funcionar. Entonces es importante que se genere así, y en la posición 7 de la cabecera del analítico digamos que realmente es un analítico, es decir, es una parte de una monografía, o de un componente periódico. Bien, ahora sí, una vez haberlo catalogado, ¿cómo se ve en Coja, cómo se ve en el OPAC? Bien, se ve así. Cuando tengamos la vista XLT activada, esto a mí me gustaría explicaroslo, ¿no? Luego lo veremos en el OPAC, pero la vista XLT realmente es mucho más potente y tiene mucho más funcionalidad porque lo que hace es transformación de los campos, ¿no? Entonces, las analíticas se ven cuando tenemos activada la XLT. En principio, lo que Coja nos dejaría es en el registro de la revista, nos mostraría en este enlace los artículos analíticos que se han catalogado de esta revista, ¿no? Con este ítem fuente. Yo, en la demo, está hecha la prueba, si la queréis, si queréis entrar en la demo lo podéis ver, podéis buscar el profesional de la información, veis las analíticas que tiene, que en principio son estos dos artículos, ¿no? Al hacer ese enlace salen los dos artículos. Bien, cuando entramos en uno de ellos, que por hacer autobombo y tal, pues catalogué uno nuestro, mi compañero Jorge y mío, ¿no? Vemos el registro del artículo y vemos que está en el profesional de la información. Si clicáramos en el profesional de la información, volveríamos al registro que se ha puesto anteriormente. Es decir, es donde estamos vinculados. El registro fuente nos lleva a los analíticos y el analítico nos lleva a su fuente. Además, hay otra funcionalidad que es incluir el analítico y vincularlo con un ejemplar concreto de la revista, ¿no? Eso también es una cosa que se pide mucho. Bien, pues hay una preferencia del sistema que nos permite hacer esto, ¿no? Es esta preferencia del sistema. En cuanto activamos esta preferencia del sistema, en la intranet nos sale una pestaña, en el registro de la intranet, nos sale una pestaña que es analítica. Bien, pues si clicamos en esa pestaña, tendremos todos los ítems, no sé si lo podéis ver, estos son unos cuantos ítems que yo incluí. Entonces, nos salen todos los ítems de la revista y la posibilidad de crear una analítica vinculada a ese ejemplar. ¿Qué nos hace? Pues directamente nos precarga datos en el 773, nos precarga el número del biblio, el número del ítem, y nos precarga todos los datos que nosotros tenemos que poner en el 773. La edición, el código de barras en este caso, el nombre de la revista, el biblio number y el SSL. La ventaja que tenemos es que el 773 ya nos viene rellenado si lo hacemos con esta opción. Bien, y finalmente, ¿cómo se vería? Pues se vería así, esta sería la analítica, ¿vale?, que estaría vinculada a ese ejemplar. Y te saldría el ítem, que es el propio ítem de la revista. Voy a ir muy rápido, pero es que se me está acabando el tiempo para enseñaros todo lo que quiero enseñaros. Si no acabo, pues por lo menos tenéis la presentación y así podéis preguntarme más cosas offline. Paula, tú cuando tengas que cortar, tú me avisas, ¿vale?, y yo lo dejo. Otra herramienta interesante es la importación de registros, ¿no? Mucha gente también nos pregunta sobre esto. En principio, el funcionamiento de la importación de registros es muy sencillo. Bien, tú tienes un fichero Mark, le dices en la parte de herramientas, registros disparados para importar, le das, seleccionas la ruta del fichero y lo subes. Y después, pues, configuras la importación. Para configurar la importación, aquí tenemos todo el tipo si es un registro bibliográfico o de autoridad, qué codificación tiene. Ojo con las codificaciones, que luego siempre nos salen cosas raras. Después tenemos las reglas de coincidencia de registro. Bien, alguien había preguntado en la publicación del webinar las reglas de coincidencia de registros que se podían aplicar. En parámetros adicionales hay otro apartado que son las reglas de coincidencia. Inicialmente, coja viene con dos, con el ISSN y con el ISBN. Pero tú, en tu biblioteca, te puedes crear otra lista siempre que sea, otra restricción siempre que sea con un campo. Por ejemplo, decides que uno de los campos para hacer regla match sea el 245$A y el $B, que son los títulos. Vas a parámetros adicionales, reglas de coincidencia de registros y incluyes ese campo y ese valor. Entonces, aquí, en este desplegable, la regla de coincidencia nos permitiría seleccionar esa que hemos creado. Después aquí le vamos diciendo qué queremos que haga cuando encuentre los repetidos. Que me agregue un ítem, que no me lo agregue, que me machaque el registro que tengo y me ponga el nuevo. Toda esa configuración se hace desde aquí. Y la siguiente sería, una vez subido el fichero, me diría cuántos registros hay, si alguno me ha dado algún error. Y el siguiente paso ya sería administrar el fichero. Los vería aquí, los registros y lo podría cargar. Y ya le diría, vale, pues lo valido y lo importo. Y ya tendríamos el registro importado. Bien, otra cosa que nos pasan, pues que los errores más comunes en este problema. Primero, los caracteres. O sea, los ficheros tienen que ser .mrc2709. O sea, .mrc no, con que sean 2709, cojanos, los entienden, ¿no? El problema está en que los caracteres y otras muchas cosas que nos aparecen, pues puede hacer que coja, entienda o no entienda realmente los ficheros. Una cosa que os recomiendo, pues con herramientas auxiliares como Markedit o como cualquier otra que nos sirva para manipular ficheros .mrc2709, hagamos toda esa conversión de caracteres. Porque si no, cargamos los ficheros y una vez que están cargados en coja, vemos que la sella tú me has recogido bien, los centros tú me has recogido bien. O sea, primero yo recomiendo una limpieza de esos caracteres en Markedit o en alguna aplicación similar. Y luego, otra cosa que también suele pasar es, hago la carga de registros, pero no se me han cargado las autoridades. ¿Por qué? Pues porque igual la preferencia del sistema, bibliográfico, tengo un 650, pero que no se ha vinculado con nada. No se ha creado el registro de autoridades, no se ha creado el 150. Bien, tendremos que ir a revisar esta preferencia del sistema para que realmente me creen las funcionalidades, ¿vale? Bien. Una de las cosas que también nos habían pedido es que el tema de reindexación de Zebra, ¿no? Bien, Zebra es la base de datos documental y como habéis visto en muchos mensajes de la lista, efectivamente es una de las cosas que más problemas supone. Entonces, claro, el tema de arrancar Zebra, parar o el servicio de Zebra, pararlo o reconstruirlo, reveal, ¿vale? O reindexarlo, no lo podemos hacer desde la internet. Eso lo tiene que hacer un administrador de sistemas que se hace con un SSH, ¿vale? Pero en principio, si tenéis algún problema de he subido registros y ahora busco en el OPAC y no los encuentro, o he buscado registros, o sea, el cron de Zebra hay que darle, depende, con la configuración decidimos qué cron, qué tiempo tiene ese cron para ir cargando. O sea, puedo catalogar un registro y tardar un minuto en que entre en la cola de Zebra y lo cargue. Pero si pasa más tiempo y no encontramos ese registro tal, sí que es recomendable decir, comentar con el administrador de sistemas que haga alguna de estas tareas. Os dejo aquí para que las tengáis también apuntadas si no nos las tengamos que aprender, ¿no? Bien, voy a ir más rápido porque la parte del OPAC sí que me parece muy interesante, ¿no? Otra parte interesantísima es que tiene COJA desde la versión 3.0, es decir, desde hace 4 años, ¿no? Más o menos 4 o 5 años, es la cantidad de contenido y de adaptable que puede ser el aspecto del OPAC, ¿no? En principio, los bloques que os he marcado en esta diapositiva, todos estos bloques son contenido que podemos modificar desde las referencias del sistema. Hay un apartado que se llama OPAC en las referencias del sistema que me deja modificar la cabecera, modificar el pie, modificar esta parte del navegador, modificar esta otra, subir el logo que yo quiero en lugar del logo de COJA, incluir o no el desplegable de las bibliotecas, como decíamos antes, excepto este bloque, el bloque del webinar, que son noticias, que están en la parte de herramientas, pero que también podemos incluir, ¿vale? Todo esto es completamente mejorable y modificable para cada biblioteca. En el webinar, cuando hicimos la presentación de este webinar, utilizamos el OPAC del Colegio de Periodistas, que la verdad es que yo creo que también le están sacando bastante partido a este tema para explotar las listas y los recursos internos de COJA. También en la Fundación Ede tienen un tema de listas y un tema de novedades en botones que realmente es explotando estos módulos de... O sea, no hay que hacer nada, no hay que hacer un cambio de código, simplemente utilizando el HTML que te deja la parte interna, puedes modificar. Bien. Siguiente. Otra cosa que también nos pregunta mucho, el tema de las listas. Bien. Los datos bibliográficos se ven en etiquetado, en MARC y en ISBD. Desde la Internet podemos definir qué es lo que se ve primero, ¿no? Cuál es la fija por defecto, tanto en la Internet como en el OPAC. En principio, este es el orden, ¿no? Etiquetado, MARC e ISBD. Pero podemos modificarlo. Si en la parte interna queremos ver primero el ISBD o queremos ver primero el MARC, en la Internet lo podemos cambiar. El tema de la estancia es que XSLT ya lo había mencionado, ¿vale? Y es que tiene funciones avanzadas como mostrar iconos que están según los datos de la cabecera, muestra campos completos de las autoridades, muestra las relaciones entre los registros, como ya hemos visto en los analíticos, en los títulos siguientes, en los posteriores, etcétera, y todas las notas de contenido. Entonces, a nosotros inicialmente nos gusta incluir la vista XSLT, ¿no? Como contenido enriquecido de los registros para explotar realmente todas las posibilidades que tenemos en el MARC, ¿no? Y en la catalogación. Bien. El tema de la configuración de las búsquedas. Bien, pues podemos configurar con estas dos precedencias del sistema, podemos configurar para añadir más campos de búsqueda y selector de operadores juleanos, podemos activarlo o no, y incluir que la búsqueda no sea solo por tipo de ítem, como está aquí, sino también por localización, por código de colección, por como lo veamos, ¿no? Bien, además de configurar este, como ya os he dicho, ¿no? Con estas preferencias del sistema. Sigo. Otra cosa de configuración de las búsquedas es el tema de modificar los operadores que por defecto operan, ¿no? Si queremos que se incluya siempre truncado a la derecha, si queremos que haga búsqueda FUSI, que es la de buscar un contenido equivalente, todas las funcionalidades que tenemos para cambiar cómo se ven los resultados que encoja, son todas estas preferencias del sistema, por qué campo ordenamos, de qué forma ordenamos, cuántos registros por página, cómo se van a ver las facetas, todo eso está aquí, en estas preferencias del sistema. Y luego, todas las búsquedas que salen debajo de la cabecera, la nube de tags, los más prestados, buscar por autoridades, buscar por jerarquía, todo eso también se configura y se activa desde las preferencias del sistema. Bien, y el tema de buscar por estantería, que es una de las cosas que también comentamos siempre, es que utilizando la asignatura o la localización o el código, podemos darle al usuario la posibilidad de ver, de simular qué libro estaría al lado o qué documento estaría al lado del que estamos visualizando en la estantería, ¿no?, colocado. Entonces, clicaríamos en este enlace y tendríamos el resultado de los libros que están cerca de él en la estantería. También parece que es bastante útil porque es otra forma de visualizar el contenido del opac. Bien, en principio, el tema del contenido mejorado es otra de las cosas que empezó con Amazon y con Google y ahora cuenta con todos estos proveedores, con Synthetix, con ACLT, con Babel Tech, con Mankeride Taylor, con Google, con Igram Library, con Open Library. Realmente, lo que hace son conectarse a las APIs. Por ejemplo, en ACLT, pues tenemos que estar registrados y tenemos que pagar cualquier Synthetix, pero mientras llegamos a IP, Cova utiliza las APIs de estas aplicaciones para mostrar contenido en el opac, ¿no? También nos deja subidas portadas propias. En el registro que hemos visto del profesional de la información, esa portada la subí yo. La cogí de la web del profesional y la subí yo. Y, sin embargo, en el siguiente que os voy a enseñar, la portada la hemos cogido de Google. Hay que configurar esto bien, porque muchas veces lo que hacemos es activarlas todas y al final en el opac nos salen un montón de imágenes no disponibles, ¿no? Bueno, pues jugar un poco con las preferencias para que os quede más o menos apañado, ¿no? Que os quede un opac atractivo utilizando los recursos. Ojo, no es solo para portadas, es también para comentarios, para reseñas, para libros similares, ¿vale? Es para todo lo que nos ofrezca cada uno de los proveedores. Bien, y por último también fue uno de los primeros opacs que permitía los comentarios, los packs, las valoraciones, ¿vale? Y eso también lo activamos o desactivamos desde el opac, desde las referencias del sistema. Esto no es obligatorio. Este es un ejemplo, por ejemplo, que os decía con la portada de Google Books. Bien, otras cosas interesantes del opac está el tema del autoregistro, ¿no? Ahora, desde la 3K parte, tenemos la opción de que el usuario del opac se genere un registro, ¿no? Hay que configurar el funcionamiento, pues a qué categoría de usuario va a estar asociado, si va a tener que validar, si no va a tener que validar. En fin, hay varias opciones. A mí me parece una cosa muy interesante porque, por ejemplo, el tema de las listas, el tema de los comentarios, de los tags, tal, solo lo pueden hacer los usuarios registrados. Igual puede que esos usuarios no sean usuarios físicos de la biblioteca, pero si notamos un usuario para el opac, nos pueden también utilizar el opac y ser usuarios nuevos porque no sean usuarios físicos, pero sí son usuarios de nuestros datos bibliográficos, ¿no? Ya bien. Lo del autoregistro es una cosa que me ha parecido muy interesante y que se ha incorporado en esta última, no, en la 312. Esto se incorporó en la 312. Otra cosa también muy interesante y aquí tenéis el enlace es la galería de JQuery. La galería de JQuery es que hay una preferencia del sistema donde tú, siguiendo las indicaciones que te dan los desarrolladores, puedes copiar código Javascript para cambiar funcionalidades del opac o modificar funcionalidades del opac sin tocar código, es decir, con la preferencia. ¿Para qué es muy útil esta opción? Para el tema de Google Analytics. El código que te da Google Analytics para poder analizar las visitas a tu opac y rastrear lo que más se consulta, cuál es la página más vista, ese código puede estar en esta preferencia del sistema, en la users.js y después podemos controlar realmente las galerías. Pero aquí hay funcionalidades en esta galería que os pongo, hay funcionalidades que permiten cambiar el nombre de los botones del opac. O sea, hay cantidad de funcionalidades. Luego otro tema que también se nos pregunta mucho es cómo se puede ocultar, es decir, todo lo que yo ponga en el catálogo se va a ver en opac. No, podemos hacer dos cosas. Que con una biblioteca, por ejemplo, todo lo de una biblioteca no se vea nada en el opac o ítems concretos. Entonces, en principio, esta es la recomendación de cómo se hace. Y otra de las cosas que también me parece muy interesante es el tema del historial del préstamo y los datos del usuario. Bien, yo creo que corre por ahí la leyenda de que no podemos almacenar los datos del usuario ni los datos del préstamo. Bien, yo creo que esto no, porque estamos incumpliendo la ley de protección de datos. Bien, yo creo que esto no es así exactamente. Si nosotros tenemos nuestro fichero de usuarios dados de alta a la agencia de protección de datos y al usuario le hemos informado que almacenamos sus datos para el servicio bibliotecario, perfectamente podemos hacer esto. Ahora, cójate, deja, apareces opciones para que lo guardes o no lo guardes, ¿no? En primer, tienes todas estas preferencias del sistema para almacenar o no almacenar los datos y sobre todo tienes esta donde el usuario te va a decir si quiere realmente ver sus datos de historial de préstamo o no los quiere ver. Si quiere que solo los almacene durante un año o para, o nunca, ¿no? Entonces, esto también es bastante interesante. A ver, y ya creo que me vais a decir que me calle, yo os he puesto muchas más cosas para que las vayáis viendo, pero en principio quería también comentaros cosas de la circulación. Nosotros podemos definir las reglas de circulación que queramos. Las variables son biblioteca, tipo de usuario y tipo de item. con esas tres variables que son las que teníamos básicas en los parámetros básicos podemos gracias Esther podemos hacer toda la relación de préstamos o sea de las reglas de circulación. Lo que sí que podemos establecer es para cada tipo de usuario el número de ítems que se puede llevar durante cuánto tiempo y si tiene penalización económica o en tiempo o en día. ¿Vale? Luego podemos decir también que haya una restricción global es decir aunque conjugamos varias opciones pero en total no se puede llevar más de 10. ¿Vale? En principio todo esto lo configuraremos aquí en las preferencias del sistema. Ojo que fijaos todas las preferencias del sistema que están asociadas a las reservas y a la circulación. ¿Vale? O sea hay un bloque impresionante de preferencias del sistema y muchas veces puede resultar contradictorio y parece que el sistema no va pero hay que revisar bien que todo sea coherente. ¿Vale? Una de las cosas también interesantes que nos ha pasado que como anécdota también la cuento ¿no? Es que hay una cantidad de preferencias del sistema que permite al personal bibliotecario o sea que permite activar o no activar que el personal bibliotecario se pueda saltar las reglas de circulación ¿no? Y en muchos sitios me han dicho ¿cómo? ¿realmente esto pasa? Y a mí siempre me tenían engañado en las bibliotecas y me decían que no que el sistema no les dejaba ampliar el préstamo pues sí esto se puede y se puede desde aquí Bien Otra cosa interesante del tema de la circulación y que os he puesto es tanto el autopréstamo basado en web que engoja ay os pasaré la dirección porque nosotros la demo lo tenemos activado pero me gustaría que lo vierais ¿no? Y podemos activar es una interfaz web para hacer los préstamos podemos decidir si se hace con el código del usuario o con el mismo login que utiliza en el opac pero el usuario se haría el préstamo desde esta referencia esta por ejemplo es la que tenemos es decir aquí pongo mi número de carnet y aquí pongo el código de barras y aquí se ve el libro que tengo préstamo ¿no? ¿lo puedo renovar o no? Es un autopréstamo podríamos tener un ordenador solo para hacer autopréstamo pero también podríamos tener la conexión que esto también nos lo preguntan mucho con las máquinas de 3M para ello teníamos que activar el servidor SIP en principio activamos el servidor SIP con los paquetes de Debian con la descarga de paquetes de Debian que nos permitieran soportar SIP configurar donde decimos la identificación de las máquinas y las reglas de préstamo y arrancar el servidor y además la comunidad tiene un simulador para que realmente valides que está funcionando o no está funcionando bien siguiente las publicaciones periódicas puede tener toda la gestión del CARDEX aquí no voy a entrar porque eso sería un poco rápido pero en principio si la pregunta es ¿podemos gestionar en coja las publicaciones periódicas? sí hacer planificaciones manuales hacer una administración de patrones de numeración para elegir hacer control de vencimiento y hacer todas las reclamaciones de los números esto es lo que te permite esto sería un poco como la información de la suscripción la planificación de esta suscripción y la colección como la hemos ido recibiendo y a continuación que no va a dar tiempo a hablar de los informes fenomenal coja tiene una parte muy interesante también para obtener datos del sistema también estamos acostumbrados que para poder obtener un listado de sacame todos los que tengan el código de barras tal todo eso siempre hemos tenido que recurrir a los informáticos o los responsables del sistema ahora en coja desde hace mucho tiempo esto lo podemos hacer os he ordenado los tipos de informes por sencillez es decir este es el más sencillo y este es el más complejo o hay que saber SQL para sacar una cosa interesante que os he puesto aquí para que tengáis claro es que los informes el módulo de informes va contra la base de datos de MySQL en principio el Mark está almacenado en MySQL en un campo que es Mark XML con lo cual a partir de la versión de 5.1.5 de MySQL ya podemos hacer esas preguntas con StartValue y ser un poquito manitas para sacar informes con datos del Mark ¿vale? pero porque está en el campo Mark XML porque todo este módulo de informes va contra el MySQL bien las estadísticas directas son formularios que ya están preparados este es un ejemplo ¿vale? donde tú simplemente puedes decir recomendar por ejemplo este sería el usuario que más prestamos pues de qué fecha a qué fecha y configurar son formularios que ya están hechos para que te den te devuelvan el resultado los que tiene por defecto son todos estos que os pongo aquí luego tenemos unos que son un poco más avanzados donde hay varias variables y tú vas eligiendo la combinación y te va mostrando resultados los módulos contra los que va son adquisiciones usuarios catálogo circulación periódicas o reservas y el más completo es el asistente de informes ¿no? la creación directa con SQL para eso tenemos dos dos restricciones dos herramientas básicas una la biblioteca de informes es decir si clicáis en este enlace os iréis a una parte de la comunidad coja de la wiki de coja donde ya hay un montón de informes hechos que simplemente queréis coger el SQL insertarlo en vuestra instancia y conseguir el dato ¿no? hay pues eso el catálogo por tipo de ítem bueno un montón de consultas ya prehechas lo bueno de la comunidad es que no del trabajo en comunidades es decir que la gente hace las consultas las inserta en en esta opción ¿vale? las inserta en el informe y todo el mundo los puede utilizar y después otra cosa que es muy interesante y que necesitas aquí es saber la estructura de la base de datos pero en este esquema es muy fácil de entender la estructura de la base de datos que te pintan está pintadita la relación entre las tablas con lo cual creo que aunque no sepas no seas un experto en MSQL puedes hacer unas consultas y obtener muchísimos datos de la base de datos sin recurrir a un a un volumen de datos impresionante bien ¿cómo haríamos el creador de informes? pues sería por aquí ¿no? primero seleccionaríamos el módulo después seleccionaríamos el modo y después entiendo que lo que están preguntando si está en inglés o si está en otros idiomas es que claro todo esto es la base de datos y claro esto no es que esté en inglés o esté en castellano es que este es el nombre de los campos de las tablas o sea esto no está traducido ¿vale? tú vas seleccionando los campos y lo vas agregando por la tabla y estos son los campos pero bueno creo que son campos realmente inteligibles ¿no? es el por ejemplo el número de carnet el número del usuario el apellido creo que es bastante inteligible no hace falta saber o saber inglés igual tenemos suficiente después podemos hacer filtros o ponerles algún límite al informe y podemos decirles si queremos que nos haga un conteo un sumatorio o lo que queramos dependiendo del dato que estamos haciendo y después ya la forma de ordenar ¿qué nos devuelve? nos devolvería este SQL ¿vale? y lo tendríamos que guardar para ejecutarlo pero en principio como veis podemos construir SQL sin saber sin tener que saber construir digamos la consulta SQL aunque también insisto la biblioteca que os he referenciado es muy muy útil bien ya creo que estoy acabando no sé si Paula tú avísame cuando cuando tenga que parar porque tendríamos que dejar el turno de preguntas entonces se han hecho muchas preguntas o no cuando puedas ya vale bueno pues termino de los usuarios y ya está porque una cosa que es importante es que en Coja los usuarios son todos comunes en otros sistemas estamos acostumbrados a que los que llaman o lectores o usuarios estén en una base de datos y el personal esté en otra bien nosotros estamos todos en la misma en la misma base ¿no? entonces tendremos que diferenciar muy bien la categoría de usuario con el tipo de usuario porque por ejemplo nosotros podemos crear la categoría staff o administrador pero el tipo de usuario es el que ellos llaman staff el que coja se llama staff que es todos los que tienen permiso para entrar en la hidranet ¿vale? eso habría que tenerlo también bastante claro y finalmente estas son un poco las opciones de ah bueno esto también esta es mi compañera Isabel que también mucho trabajo del que se hace en la demo y el que hacemos en más medios es gracias a ella ¿no? y no me quiero olvidar de ella hoy también entonces bueno esta sería la ficha de usuario que podéis ver todas las opciones que se ven y todas las opciones de funcionalidad para la creación de usuarios y en esta última es para que veáis la granularidad de permisos que podemos hacer o sea no todas las personas somos todas las personas podemos tener el mismo permiso Isabel como veis está como Super Librarian es decir tiene todos los permisos es el permiso de administrador pero si cuando entréis en la demo y podáis ver esto por ejemplo vemos que la parte de tools al deshacer o sea al seleccionar al colapsar la opción que nos abre una cantidad de funcionalidades es decir podemos adaptar los permisos para cada persona podemos dejar que una persona solo entre para catalogar podemos dejar que una persona solo entre para obtener informes bien y para terminar de los tejuelos que estáis aquí diciendo en principio lo que nos permitiría coja es crear un diseño que sería el diseño sería o crear el tejuelo o crear el código de barras donde primero diríamos eso es decir que campos queremos que se muestre aquí os he puesto es que no sé si se ven bien he hecho un ejemplo de tejuelos muy básico y después crearíamos la plantilla que sería la página donde imprimiríamos todos los tejuelos después se crearía un perfil siempre que tengáis una impresora específica para imprimir o tejuelos o carnets o lo que sea y después para poder generar un lote es decir por ejemplo todos los ítems que he catalogado hoy con el tema buscando por fechas y el sistema te daría la plantilla con los datos de los ítems catalogados ahora esto es una cuestión también laboriosa es decir para llegar a definir el diseño y obtener la plantilla que realmente queremos tenemos que trabajárnoslo un poquito esto es muy básico esto lo creéis yo en la demo está en la demo para que la veáis podéis modificar lo que queráis pero en principio en esta creo que solo utilizaba el call numbers a la asignatura y el título y el código de barras creo que también lo ponía vale para armar esa plantilla vale para armar esa plantilla tú simplemente tienes que saber cómo va a ser tu impresora es decir si es una impresora 4 tú la plantilla tienes que decirle que de ancho es 22 cm de alto 29 que los tejuelos los quieres todos son campos que te va diciendo que los tejuelos que quieres el diseño que quieres hacer en 3 columnas o 4 columnas y que la separación de las columnas desde un centímetro o sea tienes que ir armando todo eso o sea es una cuestión de paciencia vale pero porque puedes llegar fíjate yo aquí lo que hice fue poner solo 3 columnas hay una separación de las columnas que me marque esta línea roja que encasilla cada una de las etiquetas vale y definir el diseño por ejemplo ahora que te leo Susana definir el diseño yo te recomiendo que o crees un código de barras o crees un carnet o crees un tejuelo porque si creas un tejuelo te va a permitir sacar ciertos campos si creas un código de barras te va a permitir crear solo el código de barras vale es decir simplemente es ir trabajando con esos datos ojo que también por ejemplo en esta opción claro si hay muchos datos que no tienen si tú le estás pidiendo que saque signatura y muchos datos no tienen signatura pues obviamente te sale el tejuelo vacío después solamente digo que no es difícil que se pueden hacer cosas bastante bastante apañadas pero es verdad que hay que ajustarse a la plantilla que tienes los códigos de barras se implementan automáticamente no tienes que decir lo que tiene que salir vale tú tienes que decir qué campos quieres que salga cuando haces el diseño del tejuelo seleccionas los campos si quieres que te que te muestre pero vamos en principio si quieres te podemos pasar también nosotros alguna plantilla envíame un correo luego te podemos pasar alguna plantilla que ya tiene más o menos el funcionamiento vale bien yo creo que ya lo voy a dejar aquí Paula y esto lo tienes el tema de los blogs es muy interesante pero lo voy a dejar aquí y y me me vas repasando las preguntas porque yo no bien bueno pero para terminar deciros eso que 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 coja tiene muchas más funcionalidades de las que yo he hablado he hablado esta noche agradeceros a vosotros la atención la verdad que claro no no he hablado y he hablado y he hablado no me he enterado si me estáis preguntando mucho pero bueno ahora contesto y aquí tenéis mis datos vale en mi correo y en twitter vale me podéis localizar o en o en mas medios en info arroba mas medios punto com aquí estamos vale Paula pues sí muchas gracias Alicia te voy a preguntar así brevemente algunas preguntas que han habido vamos a intentar extendernos mucho porque se nos ha ido un poquito de tiempo a ver empezando por el principio bueno Natalia ha hecho una pregunta pero creo que ya la ha respondido preguntaba si preferencias también incluye el idioma esto sí que lo has comentado bueno en preferencias del sistema hay un apartado para definir los idiomas en los que queremos el OPAC vale entonces queremos si queremos tenerlos en los idiomas ahora ojo lo del tema de las traducciones tú puedes definir el idioma pero si el PO no está traducido el fichero PO que es el que controla las traducciones es traducido enteramente vale pues nos puede pasar que tengamos un medio urquera medio inglés medio catalán medio inglés vale porque el origen siempre es el inglés vale gracias Luca que te leo aquí los piropos por el chat eso está bien eso está bien a ver siguiente pregunta de Neila ¿es posible en la preferencia OAI-PMH con file inscribir varios modelos de metadatos? sí siempre que puedas o sea tienes que siempre que sean metadatos aceptados por el OAI es decir MarkXML DublinCorp o MarkOAI siguiente pregunta pregunta de Esther ¿se pueden importar registros con formatos propios de gestores bibliográficos por ejemplo .RIS? vale esa pregunta también sale no directamente el .RIS no pero esto dice que era un .MRC o o 27.09 lo que te recomiendo también es que lo que nosotros hacemos es utilizar el MarkEdit para convertir del RIS al Mark y ya está es muy sencillo otra pregunta de Esther si se pueden derivar problemas legales del aprovechamiento de contenidos de terceros y uno mismo cubiertas o logos no Carmen buena nit a ver perdona que ha saludado Carmen y quería saludarla bien en principio no porque tú ya estás utilizando la API del proveedor de contenidos es decir el proveedor de contenidos ya te da lo que quiere antes en Amazon te daban muchas más cosas te daban los reviews te daban los ítems similares te daban muchísimas más cosas en principio la idea es que el que controla el contenido que se te da y que te lo puede dar es el propio proveedor lo que sí que te puede tener un poco de riesgo es en lo de subir las portadas pero bueno en principio creo que tampoco tampoco es siguiente pregunta de Manuel ¿existe la forma de saber que usuarios bibliotecarios entran al sistema? sí claro es justo en la parte que me he saltado es la parte de visor de logs ¿vale? ahí tú puedes ver las acciones que hacen cada cada sistema ¿vale? es una forma de visualizar los logs de todas las acciones es decir tú podrías ver que si salen sus modificaciones o sea en cualquiera de los módulos de catalogación de usuario tal tú podrías ver qué es lo que se hace si sigues las últimas diapositivas creo que más o menos lo explico pero sí sí se puede se puede seguir y estas serían desde la intranet luego por supuesto un administrador de sistemas tiene el control de sesiones ¿vale? pregunta de Julián ¿cuál es el límite en MySQL? vale es que depende de la instalación pero vamos en principio nosotros hemos trabajado con con ficheros de no sé es decir de millones de registros y no hemos tenido problemas o sea que en principio tampoco hay tampoco hay un límite claro ¿sabes? en principio no ha habido más preguntas creo que alguna otra que ha habido la ciudad contestando sobre la marcha de de los tejuelos bueno simplemente yo añadiría que cualquier cosa que se os ocurra si queréis tener el usuario de la demo por favor enviad un mensaje al email democoja arroba más medios punto info os lo apunto aquí democoja arroba más medios punto info estoy escribiéndolo bien aquí democoja arroba más medios punto info y ahí os podemos dar un usuario para poder entrar al mira si Julián pregunta si soporta web services si justo la 312 han incluido la opción ese funcionamiento es muy parecido al de la configuración de OI que he explicado pero si soporta web services nosotros por ejemplo tenemos algún web service para la creación de usuarios directamente desde algún registro de directorio activo que no es un LDAB que no cumple LDAB o que no cumple digamos sí que tiene pues nada Alicia muchísimas gracias por tu colaboración por haber impartido esta interesante clase la verdad que ahora ya esta la he visto vale han preguntado el tipo de multas lo he dicho en la configuración de las reglas de préstamo y sí son tanto pueden ser tanto económicas como de sanción de tiempo de restricción de días vale y bueno para los que habéis preguntado también si la presentación estará disponible mañana la tendréis en la página web socialbibio.com junto a la grabación de este webinar que yo creo que va a ser interesante volver a ver la clase porque nos ha dado Alicia tanta información que no estaría mal repasar todas las características de COJA que esto bueno es un mundo sí la verdad es que sí pero bueno de verdad cualquier cosa estamos a a vuestra disposición bueno pues muchas gracias Alicia por estar aquí esta noche por compartir tu sabiduría con socialbibio y con toda nuestra comunidad y gracias a todos los que habéis estado esta noche aquí siguiéndonos un día más y bueno como sabéis estaremos de aquí dos miércoles de nuevo aquí en socialbibio con ya el primer webinar del mes de abril que será exactamente el día 9 miércoles a la misma hora a las 10 horas española y el título será construir y gestionar un entorno personal de aprendizaje científico tendremos con nosotros a David Gómez Domínguez y os podéis ya inscribir en la clase que bueno mañana estará el post en la portada pero ahora mismo está en próximas sesiones podéis ya desde ahí apuntaros así que bueno nos vemos en el próximo webinar muchas gracias a todos buenas noches gracias Paula buena noche amén gracias a todos